Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy estoy bastante contento porque, bueno, esta semana ocurrieron un montón de cosas. Número uno, llegamos a los 1050 seguidores en la página de Facebook y ya realizamos directos. Así que si tú quieres ir a verme en directo, voy a estar en directo por lo menos una vez a la semana. Todavía no me hago bien un horario, pero bueno, lo haré después. En fin, si tú quieres irme a ver en directo, que la verdad es que está súper divertido, muchas gracias a toda la gente que fue y me apoyó, porque en ningún momento me quedé sin viewers. Y nada, la verdad, también muchas gracias a los chicos de Nova Thethorian que se pasaron por ahí y muchas gracias a todos en general. En fin, si tú quieres verme en directo, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link directo a mi página de Facebook para que vayas, la sigas y te enteres cuando yo esté en directo. Y también ya somos 1890 suscriptores, por lo tanto ya nos falta poco para los 1900 y por ende muy poco para los 2000. Así que estamos haciendo suscriptores básicamente de los 2000. Y nada, en serio estoy muy contento y espero que lo podamos lograr. Neta, espero que lo podamos lograr. Y bueno, sin más dilación, vamos con el video. El día de hoy yo tenía planeado un video muy especial porque quería seguir la guía de Battlefield 4 que subía hace algunos meses. No la había seguido simplemente por falta de tiempo y más que nada de inspiración. Sin embargo, vengo inspirado ahora, ahora la verdad es que tengo ganas de hablar de este juegazo y nada, como siempre antes de hablar de Battlefield 4, tenemos que hacer un padre nuestro a Mutska y vamos con el video. El día de hoy toca hablar acerca del ingeniero, una clase muy importante, una clase que desempeña un rol altamente importante durante las partidas. Así que si tú quieres jugar con este ingeniero y quieres hacerlo de una manera correcta, ayudando a tu equipo para ganar la partida, pues quédate a ver este video. Tenemos que entender que el ingeniero es el especialista en reparación y en demolición, por decirlo así. Sí, la clase de asalto y la clase de apoyo incluso tienen aparatos que pueden llegar a explotar cosas. Bueno, creo que incluso la de reconocimiento tiene ese cuadros. Sin embargo, la clase de ingeniero es la única que tiene un RPG, una bazooka, como le quieras llamar. Y estas cosas revientan un montón, tanto a infantería como a vehículos terrestres, a vehículos aéreos. Y ellos desempeñan un rol también importante porque son una ventaja que tienes tú y que tiene el equipo contrario. Y normalmente, si te quedas sin tanques en partida, si te quedas sin aviones en partida, seguramente te van a dar una cogida de aquellas porque no tienes algo que realmente te cubra en tierra o en el aire. Ya está. Así que el ingeniero tiene un rol importante, reparando los vehículos amigos y destruyendo los vehículos enemigos. Así que vamos a empezar con esta guía. Primero que nada, debes de tener en cuenta qué arma vas a utilizar como arma principal. Normalmente, como eres una persona que va a conducir vehículos si tú quieres y te vas a reparar o si quieres reparar vehículos, bueno, obviamente vas a estar cerca de algún tanque, de algún vehículo que necesite reparación. Digamos un tanque, por ejemplo. La gente que quiere destruir un tanque normalmente se va a acercar a él. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Para asegurar un tiro, un tiro 100% efectivo con una bazooka o para acercarse y ponerse cuatro. Por lo tanto, te vas a topar con un montón de gente que quiera sabotear, que quiera destruir el tanque. Así que lo que tú vas a hacer es usar un arma que sea muy buena a corta distancia. Y te voy a dar dos opciones. La primera es usar un escopeta. Las escopetas a quemarropa simplemente matan un montón. Así que si tú quieres ir de shock, norris, disparando escopetazos a lo doom, pues te la puedes poner sin ningún problema. Personalmente, me gusta ir más con metralletas, con subfusiles. Por lo tanto, también te recomiendo las armas de defensa personal. La mayoría de las armas de defensa personal tienen una cadencia de disparo altísima y a quemarropa matan súper rápido y matan un montón. Por lo tanto, te recomiendo que la uses. Ya una vez que tengas esto, te vas a dar cuenta que cuando te topes un enemigo de cerca, lo único que tienes que hacer es apuntar, disparar y lo vas a matar. Y así vas a ayudar un montón al tanque que estás tratando de proteger para que a este no lo destruyan y pueda llegar al punto a capturar el objetivo y eliminar un montón de enemigos. ¿Sabes? Ahora, en arma secundaria llévate pues un arma que también haga daño. Digo, normalmente yo llevo cualquier arma, sin embargo, últimamente me he dado cuenta que si se te acaban las balas, estás jodido porque si tienes un arma secundaria que no haga mucho daño o que no sea tan buena, pues te pueden romper la madre, básicamente. Así que llévate un arma que haga mucho daño. Puedes llevarte la mini escopeta, puedes llevarte un revólver que también hace un montón de daño. Ahí escogele, bro. Y ya en equipamiento, o sea, ya yéndonos a un equipamiento más avanzado, ¿qué vas a llevar? ¿Qué es lo que puedes llevar como ingeniero? Bueno, yo te recomiendo esto porque esto es de ley llevarlo. Llévate una bazooka o un RPG como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque también eres el especialista en demolición como ya lo dije anteriormente. Así que si tú ves un tanque y ves que tienes un tiro recto, un tiro asegurado o incluso aunque sea un tiro al 50%, tú disparale con el RPG porque seguramente ese tanque ni se lo espera y seguramente le vas a hacer un montón de daño y en lo que se distrae contigo otro tipo va a llegar y le va a plantar C4 y lo va a explotar y mira, ya tienen una ventaja, un vehículo terrestre enemigo destruido. Obviamente también lo puedes utilizar para destruir infantería. Si ves a muchos soldaditos, a muchos enemigos, en un solo lugar puedes disparar y puedes hacer una masacre tremenda. Así que sirve de mucho usar un RPG. Ahora, ¿cuál RPG vas a utilizar? Hay algunos que únicamente funcionan para fijar objetivos aéreos, hay algunos que únicamente sirven para fijar objetivos terrestres, sin embargo, yo te recomiendo que utilices este porque este no fija a ninguno de los dos, puedes utilizarlo tanto para destruir vehículos en tierra como para destruir vehículos aéreos. Obviamente, como no los fija automáticamente, debes de apuntar, pero sirve un montón y tiene, pues la verdad, un daño considerable. Y como el otro equipamiento, o sea, ¿qué otra herramienta puedes llevar como ingeniero? Y esta no te la puedes saltar por nada del mundo porque es de muy, muy, muy gran ayuda, o sea, tal cual, te puede resolver la partida básicamente, es el soplete. ¿Qué es el soplete? Bueno, el soplete, aparte de servirte para dibujar penes en la pared, te puede servir también para reparar los vehículos, sí, no hace falta ser un genio para repararlos, simplemente te acercas a un vehículo, aprietas el L2 y vas a ver cómo reparas el vehículo, ahora, un consejo importantísimo aquí, si tú lo que quieres es conducir un vehículo, te recomiendo que lo hagas, siempre acompañado con un amigo o si lo vas a hacer tú solo, pues, condúcelo solo, pero cuando vayas a reparar tu vehículo, trata de ocultarlo un momento para repararlo, ¿por qué? Porque me ha sucedido que yo trato de reparar un vehículo que estoy utilizando o que alguien está utilizando y yo le quiero dar reparación, el cabrón se queda parado en medio del fuego enemigo y no lo reparo nada, porque lo que yo le reparo, el enemigo lo baja, o sea, tal cual, le baja la vida al maldito tanque mientras yo la estoy reparando y no sirve de nada y terminamos muriendo los dos, así que no hagan eso, piénsensela bien, amigos, si ven que un ingeniero está ahí luchando, está rifándose por reparar el tanque, pues, trata de ocultar el tanque un poquito del fuego enemigo para que lo puedan reparar y así tú tengas mucha más vida y cuando te vuelvas a enfrentar a ese estúpido tanque enemigo ahora este es superior, o sea, tengas una vitalidad superior a él y puedas destruirlo de una manera óptima, por decirlo así. Así que puedes usar este modo de juego y reparando vehículos, vehículos que te vayas encontrando y que sean útiles, no te vayas a poner a reparar el puto carrito con la metralleta que nadie esté usando, no, 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 repara vehículos que sean útiles, un helicóptero que tu amigo te haya aterrizado ahí para que se lo repares y puedan subir al edificio de asedio en Shangai, por ejemplo, o yo que sé, un tanque que sea, que sea la medida de protección de todos los tipos que quieren avanzar al punto enemigo, pues también se lo debes de reparar. Ahora, si quieres ir un poco más a lo Rambo a ir reparando y matando un montón de gente, o sea, no solamente ir reparando, sino ir al punto donde se están pegando los plomazos, matar gente y si te topas algún cabrón que pase con un tanque hecho mierda y lo reparas, bueno, te voy a recomendar otra arma que también puedes utilizar que básicamente son las carabinas, sí, las carabinas son muy buenas tanto de lejos, de cerca y a largas distancias, así que también las puedes utilizar y te dan incluso una ventaja extra, ¿saben? Y bueno, básicamente, con esto cerramos la guía, sí, con esto cerramos la guía del ingeniero de Battlefield 4, es una clase que es muy sencilla de explicar, realmente lo que debes de hacer con ella es súper fácil de explicar y espero que dentro de poco, si ustedes quieren y veo apoyo en los comentarios y en los likes, pues subiré evidentemente la guía de apoyo y después la guía de reconocimiento, ya está. Y bueno, gente, con esto terminamos el video, espero que les haya gustado un montón, yo sé que fue un video corto, pero es que ya no supe qué más poner en el guión para hablar del ingeniero, creo que dije, creo que dije todo de manera concisa, creo que no se me pasó nada y además de eso, creo que lo dije de una manera sencilla para que todos lo puedan entender y tampoco me extendí muchísimo hablando de esto. Y bueno, gente, sin más que agregar, muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, espero que todos ustedes, pues, nada, se suscriban, le den like si es que no están suscritos y no le han dado like y nos vemos en un siguiente video. Dillon, fuera, ya. ¡Gracias!